Bueno, pues quiero que me cuenten, vamos a ir en el orden que los tengo aquí en mi pantalla, empezando por Mario Bautista. ¿Alguna anécdota? Bueno, no sé si tengas novia y si quieras decirlo, porque a qué bueno que lo dices, aunque se vayan a terapia varias de tus fans en este momento. Pero bueno, yo creo que las que te aman, te aman así como eres. Ellas la quieren, ellas la quieren. Cuéntame la anécdota que tú quieras, la anécdota que tú quieras de tu novia, cómo te le declaraste, cualquier anécdota que me quieras compartir y obviamente pues cómo se llama la borrita. Pues mira, fíjate que, fíjate que fue bastante orgánico, así como el junte con, con el recodo literal. Yo la conocí en Miami, estábamos en una fiesta y pues estábamos bailando así de que empezamos a bailar, ti, 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 a lo largo de la noche. Este, como que yo me acercaba así y le quería tirar un besito, pero como que ella estaba en su trip, ¿no? Como que no estaba tan receptiva, pero estábamos bailando juntitos y ta, ta, ta. Y bueno, siguió avanzando la noche, seguimos bailando. De repente me fui con mis amigos, ella se fue con sus amigas, nos volvimos a encontrar. Pero yo estaba como con mi cabeza toda la fiesta así de, uy, esta morrita. Y de repente, este, pues ya mi amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Es momento de partir, ya vámonos. Y le dije, fuck, ¿sabes qué? Estuve toda la noche bailando con esta chava y ni la besé. No, no se puede quedar esto así, ¿sabes? No, 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 no puede ser así. ¡Claro! Entonces, le dije, ya vámonos, pero dame cinco minutos, acompáñame. Entonces, regresé a donde estaba ella con su combo de amigas. Y así como la vi de frente, la agarré y sac, le solté un beso así de, pam, 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 pam. Como de seis minutos, así me valió queso. Y después de eso, me despegué y con permiso, me fui. No dije nada, literal, nada más el besaclo. La dejaste enclochada, la mujer. La dejé enclochada, la dejé enclochada. Y ya de ahí me fui. Y al día siguiente ya me mandó un mensaje así de, ¿qué me hiciste con ese beso? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Así, ¿sabes? Y pues nada, literal de ahí, ahí arranca todo después de ese beso. Así fue como la conocí. Y después ya estuve yendo a Miami, yo como unos mesecitos, yendo a verla, yendo a verla. Hasta que le dije como, ¿sabes qué? Esto ya no va a funcionar, vente a vivir pa' México. Y ahora ya está viviendo en México. Lleva un año y cachito viviendo aquí en México conmigo. Y bien, todo increíble. Ella se llama Daniela. Ok, perfecto. Aplausos para esa historia. Vamos ahora con mi querido Poncho Lizárraga. La que tú quieres compartirme. Yo sé que tu historia con Celia también es hermosísima, porque tengo el placer de conocerlos hace mucho tiempo. Entre paréntesis, me la saludas mucho. La que tú me quieras compartir, Poncho. Pues, ¿qué te podría compartir, Blanca? Ya conoces toda mi vida. Tú me conoces más que yo mismo. Bueno, igual te puedo compartir cuando conocí a mi esposa. Estábamos en unos... Mi esposa estudió periodismo, estudió ciencias de la comunicación. Entonces, en la ciudad de Mazatlán había unos premios que estaba haciendo un periódico. Donde corría el año del 2000, más o menos. Donde la banda Alrecodo estaba nominada. Y esos premios también nominaban a los integrantes, ¿no? Entonces, yo estaba como nominado a integrante más popular, ¿no? Te estoy hablando de hace 22 años. Yo tenía 22 años menos de los que tengo ahorita. Entonces, pues, yo fui a los premios y ahí me tocó verla, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y leí platicando con un amigo que teníamos en común. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Preséntame esa morra, ¿no? Ahorita, me gustó machín, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Esta morra no es como todas las chavas, ¿no? No, 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 no. Le dije yo, o sea, me llamó mucho la atención. Me gustó bastante, ¿no? Y preséntamela total. Le dije, es conocerla. No es que uno quiera algo más. Pero obviamente el colmillo... ¡Claro, claro! Estaba así y me salió... Arañando la alfombra. Claro, por supuesto, ¿no? Dije, de aquí soy, ganado fresco, ¿no? Yo soy 11 años más grande que mi esposa, Blanca. Entonces... ¡Claro, morrita! Mi esposa tenía 19 años, ¿no? Creo más o menos. Total que... Llego yo con ella, ¿no? Ella estaba con sus amistades ahí, ¿no? Y la veo yo que estaba, este... Prendiendo un cigarro, ¿no? Y cuando yo le veo que prende un cigarro a mi esposa, ahora a mi esposa, lo agarro y se lo quito, como en muchas ocasiones se lo quité a ti. Así es, amén. Eso te iba a decir. Le pego un... Llega el cigarro y lo rompo, ¿no? Entonces, esa parte como que le cayó de madre a mi mujer, que como que digo, no quiero ni platicar con tu amigo, le dijo a David, que se llama el amigo que teníamos en común. Entonces, ahí para no hacerte la tan cardíaca, yo le pedí el teléfono. Me dijo, ¿sabes qué? No tengo teléfono. Y le dije, bueno, te doy el mío. No tengo con qué apuntarme, dice ella, ¿no? No, se puso en un plan bien especial, ¿no? Ok. Mameluqueó, mameluqueó. Agarré una hojita que estaba ahí de una palma y le apunté el teléfono, lo remarqué el teléfono ahí en la palmita, ¿no? Que todavía lo tiene... Todavía la guarda la palmita esta mi esposa, ¿no? Ok. Me voy. Qué gran recuerdo, qué gran recuerdo. No manches, este... Y me flechono, dije, mira, esta chava, pues es diferente, ¿no? Se está dando su lugar, igual como lo de Mario. Entonces, cuando yo ya me voy, veo que mi esposa estaba como bailando. Y dije yo, puta, ella tiene... O sea, dije, no, no, dije, no manches. No, te entiendo, es una expresión coloquial. Sí, manches, dije yo, ella tiene novio, ¿no? Pues ni pez, dije yo, me fui, me fui. Al mes, más o menos, o al mes, al mes y cacho, era Halloween. Y nosotros teníamos un antro. Entonces, me dice mi primo, que era el gerente, oye, Poncho. Bueno, me dijo, oye, cabrón, deberías seguir, no van a trabajar ese día, el día de Halloween. Deberías seguir echarte una vuelta para que la gente de ahí saludes a la raza. Y aparte, va a haber un concurso del mejor disfraz, pues para que tú seas juez y la madre. Y le dije yo, está muy bien, ok. Y voy, Blanca. Entonces, pues, hace 22 años, uno era, pues, el integrante más popular, ¿no? No te cagas para que te levanten, mi rey. Ahora eres más popular todavía. La realidad, entonces, pues yo llego, ¿no? Y, pues, llegan las morras y me empiezan a bailar, ¿no? Chingues. Y me tipo a Celia. Y me ve ella que me bailan las morras ahí. Y yo, más que quedar bien, pues estaba quedando mal. Total, que para un siente la tan cardíaca, le invito a que se siente en mi mesa. Que precisamente en ese día, yo estaba platicando con Miguel Luna, compositor de Cada vez Te Extraño Más. Ahí surge la rola de Cada vez Te Extraño Más para todos los seguidores de esta canción. Bueno, total que la siento. Me pone alguna amiga de ella por un lado. Ella se pone del otro lado. Se llegó la hora de la ida. Y también, pues, mi mujer, pues, estaba incómoda. No conmigo, sino con unas personas ahí. O a lo mejor alguien que le estaba tirando con el calzón. Que ella no quería. Total, que le dije, ¿sabes qué? Pues yo ya me voy. Y me dijo, ¿me puedes dar raite? Y dije yo, de aquí soy. Eso, chingada. Entonces, salimos por una parte que era, pues, como una salida por la parte trasera. Privada. Sí, sí, como privada. Y nos vamos. Y al tenerla yo en el carro, lo primero que hice, el instinto, es mi mano derecha. Era carro automático. Puse la... Me fui. Y al momento de que bajo la mano, pongo la mano en su pierna. No mames. Ya mero se me tira del carro. Ya me imagino. No, no. Dije, no mames. Dije yo, ¿a qué vieja subió el carro? Está loca. Dije, se me va a tirar. No, no. No, no mames. Le dije, no, tranquila, tranquila. Dije, o sea, es que una disculpa no era mi intención. No, que tú, ¿qué crees? Que yo, ¿qué pastas? Total, que me la llevé a su casa y platicamos como dos horas afuera de su casa, ¿no? Nada de, digo, no hubo lo que me hubiera encantado que hubiera habido ese día. No, pero no la podía regar ya más. La realidad, como es. Platicamos de su familia, de sus valores. Yo le platiqué de la mía. Hicimos como un clic, como una bonita amistad que nos dio la oportunidad después a las semanas de conocernos más y pues de que fuera mi novia. Yo ese día le dije, mira, yo soy tu príncipe azul, le dije. Yo soy tu príncipe azul. Y bueno, pues hoy somos muy felices. Tengo tres hijas con ella, gracias a Dios. ¿Ya cuánto de casado, Poncho? Nos casamos en el 2004, entonces vamos a cumplir 18 años, primeramente Dios este año. Una voz espectacular que recuerdo con mucho cariño. Sí, muy felices, la verdad. Y muy agradecidos con Dios que nos da la oportunidad de poder disfrutar de lo que hemos logrado hacer en este tiempo, en estos años, donde pues tenemos una muy bonita familia. Hermosas tus niñas. Felices, felices. Giovanni, cuéntamelo todo, papi. ¿Qué quieres saber? Ya sabes todo. La anécdota que tú quieras, la que tú quieras. Tu esposa también es muy guapa, mi amor. La anécdota que tú me quieras compartir. Es decir, ¿cómo te le declaraste? No sé, lo que tú quieres compartirme. ¿Cómo me le declaré, no? Porque ya te platiqué cómo fue lo de la boda y todo ese rollo, la vez que tuvimos el live. Así te lo voy a platicar bien rapidito, ¿no? Desde la secundaria, la conozco yo a ella. Desde segundo de secundaria empezamos a andar nosotros, ¿no? Empezamos a andar. Yo, yo, pues era, era de los burrazos, pues. Ya siempre te he dicho que eso ha sido un burrazo, la neta. Hasta las calificaciones te enseñé, ¿no? Sí. Pero me empecé a hacer yo muy popular en segundo año, porque en primer año, pues ya me gustaba ella. Pero te voy a poner algo así bien, bien, bien padre que a mí me pasó. Yo a ella la soñé, Blanquita. Yo a ella, antes, antes de ella, yo había tenido una novia. Este, que pues, pues fue, pues tenía 11 años, fíjate. 11 años. No se puede decir que fue mi primer amor, la primera muchacha. Fue manita sudada. No, fue manita sudada y, pues, me pagó mal, fíjate. Y yo venía de una decepción, se podría decir, pues no conocía qué era, qué era en realidad el amor, ¿no? Entró primero en secundaria y lo primero que yo veo fue a ella, ¿no? Fue a ella, me gustó un montón. Dije, esta muchacha tiene que ser para mí. Era muy inteligente, pues, sigue siendo inteligente, ¿no? Pero en aquel entonces la escuela era del cuadro de honor y todo el rollo. Era la que sacaba 10 es en la mañana, iba a competir en la tarde. Nosotros estábamos en la tarde. Yo, nos tomamos el turno despertino nosotros, ¿no? Y en la mañana era del cuadro de honor en calificaciones y todo ese rollo. Y ella entraba a la oratoria y todo ese rollo, ¿no? Y me gustaba por esa, porque es mi estereotipo de mujer, ¿no? Aparte se veía más grandota que yo y siempre se ha visto más grande que yo, ¿no? Ok. Y había tres amigas y éramos tres, yo y otros dos amigos. Y había una maestra que ella, pues, es la que se dedicaba. Ah, tú con él, tú con ella y tú con ella. Y a mí me ponía la que no me gustaba, pues. ¡Chinga! Era ella, era mi esposa y otras dos amigas, que eran también muy inteligentes. Era la que se rifaban ahí, lo del cuadro de honor y todo ese rollo, ¿no? Y ella de cuenta que era yo, mis dos amigos y yo, éramos los tres, éramos mejores amigos. Y resulta y resalta que uno de ellos se hizo novio de ella en un cumpleaños mío, Blanquita. Acabaron de fregar. En un cumpleaños mío, eso fue en primer año. ¿Qué dramón? Sí, fue en primer año. Y ella de cuenta que yo todavía no cantaba en primer año. Sabían que yo cantaba, pues. Ok. Y de ese ahí fue la chingada. Pues, esta morra nunca me va a hacer caso a mí porque soy un burrazo, pues. ¿Cómo le hago para que me hagan caso, pues? Sí, jugaba, jugaba fútbol, básquetbol y todo ese rollo, pero no era tan popular, pues. En segundo año viene la materia de artes plásticas y me invitan a participar a un concurso. Y ella, pues, como sabía ella que me gustaba a mí, no más que ella, pues, también, igual que el poncho, se daba su paquetito, pues, porque era la más inteligente, ¿no? Sí. Cuando se te largo el cuento, este, pues, seguía con este güey, pues. Y, pues, este güey casi no la veía porque sus papás no lo dejaban salir con ella. Igual, pues, estábamos morrillos, pues. Y, pues, resulta y resalta que viene mi cumpleaños, Blanquita. Viene mi cumpleaños y, pues, yo tenía otras cualidades, pues. Este güey era beibolista y era el güey que, pues, el desmadroso, pues. Siempre era la bonita o la inteligente con el güey cholo o desmadroso. A huevo, claro. Pues, llega mi cumpleaños, Blanquita. Llega mi cumpleaños y, pues, yo le invito, pues. Y, pues, ya, pues, sin el uniforme, pues, yo usaba los piches pantalones a media nalga, Blanca. Claro. Y los zapatones y las camisetas y, pues, uno no se veía bien, ¿no? Un chulazo. Bueno, pues, nos veíamos, pues, nos creíamos cholos, ¿no? Pues, va a mi fiesta, pues, invito a todo el salón. Y, ya, pues, fue la primera vez que nos iban a ver. Pues, bien cambiadito. Y, pues, yo le dije a mi jefe, papá, dame el paro. Le dije yo, cómprame unos tenis chilos, un pantaloncito bien. Y una camiseta bien, pues, para no verme como siempre. Pues, pues, sí, Simón, güey, ¿qué me va a venir? Un amorrito que, sí, yo te voy a decir quién es. Ándale, pues, y, pues, me compró ropa bonita, ¿no? Y yo fajadito, nunca había andado fajado ni nada, pues. O está Blanquita que, pues, llega este güey con ella. Le dije, ya, le dije, viene este güey, pues, era de mis mejores amigos. O sea, que el güey, quién sabe qué pasó, y salieron mal ese día. Salieron mal, y este güey se fue, y la dejó sola ella, pues. Ay, dije yo, empezamos a bailar. ¿Y aquí estoy? Empezamos a bailar banda, y yo no sabía bailar banda. ¡Wow! Yo aprendí a bailar banda por ella, fíjate, ¿no? Fíjate nomás. O sea, el qué, yo tenía otras cualidades, como te digo. Empezan a bailar todas bandas, y la sacan a bailar. Y dije, y nomás, qué salado, y dije yo. No, pues otra vez, pues, me la van a quitar. Pues, hasta que empieza la música disco. En aquel entonces estaba el Jesse Hammer, estaba Anil Ice, y todo ese rollo. Y yo bailaba en un grupo de unos amigos, pues. No, pues, se llegó la hora. Y andaba el chiquihuele de Will Smith, Blanquita. El chiquihuele. Na, 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 na. La huevo, claro. Chiquihuele. Pues, a ver, a ver, si te la sabe, Maribá. Vamos. Ahí te voy, yo ya en medio de la pista, Blanca. No, hombre, pues, a ver, tú no pasivo acá, curadones. Dios, claro. No, hombre, pues, a los días, pues, ya, ya se fue, se despidió y todo el rollo, ¿no? Y toda la morra encantada conmigo, pues, al otro día, pues, era popular porque bailaba chilo. Es que acuérdate que los que bailan bien dicen que también hacen bien otras cosas. Se va. Me voy enterando de que les gusto. No, pues, cortó. Eh, ¿qué onda? Ya supiste que la Marcela cortó con el Luis. ¿Cómo? Y este güey no me dijo nada. Y fui yo. Oye, Luis, ¿a poco terminaste con...? Te le mando un saludo a mi copa, Luis, que... ¡Ja, ja, ja! ¡Que vamos bien! ¡Que vamos bien! ¡Es mi copa! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí en el Seguro Viejo, que no sé si ya chista, ya no chiste, ¿no? El Teatro del Seguro Viejo todavía hacen eventos. Sí, todavía. ¡Ah, pues, tira, blanquita! Enfrente de los monos bichis. Para que sepa, Mario, acá están los monos bichis. No sé si conozca Mazatlán. Están los monos bichis, el monumento de los monos bichis. O sea, aquí se va una hora de teatro. Y ahí me lo voy a declarar otra vez. Dice, este güey, chingado, dije, este vato, dije, no se quiere quitar. Y ya le dije yo a la Giovanna, que era de las que, pues, la maestra esta nos ponía a ella con ella. Y esta morra era machina amiga mía. Era mi tocaya, pues. Claro. Y le digo, pues, le rompí el corazón, la neta, a esta morra, pues, pero me hizo el paro. También le mando un saludo a ella. ¡Aplausos a la morra que tiene el paro! ¡Claro, a la Giovanna! Y le dije, ¿sabes qué, Giovanna? Pues, hey, pues, ahora o nunca, me dijo. Y ya le dije, oye, morra, pues, es que, pues... ¡Échame la mano! Esa otra morrilla ahí que también, pues, quiere conmigo y no la quiero lastimar. Este, y ya me dice, no, 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 pues, aviéntate, pero el bis, me la van a ganar, que yo soy bien plomo. La neta, te lo voy a decir así, y se lo hice yo al Ricky, el Ricky no me cree. Era el vato blanquita más plomo que se podía ver en la secundaria yo. ¿Plomo? ¡Defíneme plomo! No, pues, me ponían con una morra, pues, y la morra se me aventaban, pues, y yo, no, no, pues, les sacaba la vuelta, la neta. O sea, ¿pendejón? Sí, pendejo, era medio pendejo. Ok, ok. Todavía. Pero sí, Blanquita, para no hacerte el cuento, pues, ya, 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 yo ya empezaba a cantar, ya había ganado yo, yo un concurso ahí, ya estaba en la estudiantina, ya cantaba y todo el rollo, y por ella te conté yo que empecé a cantar. Así es. Porque llegó, me voy un poquito más para atrás, ¿no? Llega el concurso ese, y me dice ella, hey, tienes que cantar, y dice el profe, el que no cante le vamos a poner un cero y lo vamos a reformar en la materia. Y yo volteo con ella, pues, o sea, chale, y me hizo así, pobre de ti que no cantes, él me dijo, y me paro yo, Blanquita, en aquel entonces estaba pegando una rola del Pancho Barraza, mi enemigo, el amor. Ok. Y era la única que me sabía, era la única que me sabía, y me hizo el profe, oh, Mondragón, pase, para que, para que su participación en la fregada, pues, empiezo, y no hayo ni cómo empezar la rola. Ay, no te creo. Con ella cierro, ella me hace así una cara así como de que, voy nomás, dije, así como quiere andar conmigo, y yo cierro los ojos y empiezo a cantar del estribillo, pues, termino el estribillo y todos se paran a aplaudirme, pues, no, pues, ya vas para el concurso y te pegas para acá, no, pues, llega lo del teatro, Blanquita, pues, ya estaba yo preparando y todo el rollo, ¿no?, para el concurso, me enseñaron a caminar, me enseñaron a hablar, porque, pues, no, no, no se me daba, pues. O tal que vamos allá, ¿no?, se hace la obra, y, pues, ahí estamos ahí viendo la obra, y yo esperando que se acabara la obra, y dice, ¿qué le voy a decir esta morra? Y dice, bien culo, no, no, no puedo. No, soy muy plomo. Y la Giovanna, ya, ya se está llegando, mira, te vas a salir y yo te la voy a llevar para allá, para el monumento de los monos biches, me dice, para que ahí te le declares. Dale, pero, ¿cómo le voy a hacer? No, yo te voy a hacer el padre, yo te la voy a poner y nomás tienes que decirle que si quieres ser tu novia, ella te va a decir que sí. Ya sabe ella, sí, ella ya sabe. No, hombre, pues, ahí andaba, pues, se acabó todo, ¿no?, y salió todo, 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 de la mañana y de la tarde éramos un montón, pues, ahí viene toda la raza, y ahí viene la Marcela con la Giovanna, pues, pero ahí viene Luis atrás como un chucho, Blanquita. ¡Cungado como un chucho! ¡Ninja a sumar en este güey! ¡Saludos a Luis otra vez! ¡No, pues, yo no pichis Luis, saludos, güey! Ahí viene Blanquita, y le dije yo a los lloros, ¡púrte, púrte, púrte, púrte! Pues me la ponen enfrente a mi esposa Marcela, y ahí estoy yo, Blanquita, y me dice, ándale, pues, lo que le ibas a decir, y yo volteo con ella, pues, y ella voltea conmigo, ¿qué, qué onda?, y yo, no, pues, nada, no, pero ¿qué onda? Y el Luis, ¿qué onda, Marcela?, ¿qué rollo?, este, mira, quiero hablar contigo, y yo volteo y lo veo a este güey, este güey me la va a quitar, y yo le dije, no, mira, vente para acá, vente para acá, se está conmigo, no, 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 aquí pará, dime lo que me están que van a decir, espératelo, y le dijo a ella, espérate, ahorita hablamos, y, pues, ya, Blanquita, pues, yo me puse de mil colores, pues, y la volteo a ver, y le digo, no, pues, ¿qué querés hablar?, no, pues, a ver si, no, pues, a ver si, si quería ser mi novia, pues, ¡ay, bendito sea Dios! ¿Cómo que si, como que si quería ser tu novia?, no, pues, sí, ¿quieres ser mi morra?, ¿qué onda?, y ella me hace, pues, sí, me dice, y dije yo, y le digo que sí, pues, y en lugar de brincar, yo de alegría, y ya la volteé a ver, y dije yo, ya, y a mí se le dijo, ¿qué onda?, ya, sí, ya, y ahora, ¿qué hacemos?, pues, o sea, ahí, quédate con ella, me dice, ella vendía hot dogs a donde está el hotel que te recomendé, ah, en San Diego, en San Diego, en la pura esquina, no, a ver, no, a ver, en la pura esquina, oiga, no, y en aquel entonces la quita, me daban 10 pesos a mí para gastar, pues, no traía ya ni para el camión, ni para nada, pues, y ella me dice, mira, yo me voy a adelantar para abrir los hot dogs, me dice, le dije yo, nada, me paro, le dije, pero estamos en una feria, mira, no, invítale a cenar hot dogs, me dijo, y nos fuimos de los monos bici hasta el Valentino caminando, no, pues, ahí, pura tontera, venía hablando yo, y caminando, y dije, ¿cómo le voy a hacer para llevarla a su casa?, y dije, oye, chale, yo traigo 10 pesos, en aquel entonces costaban 5 pesos el camión, ¿no?, ok, pues, llegamos a los hot dogs, me hizo el paro, le piché un hot dog, y me dice, vámonos caminando, me dice, no pasa nada, aquí vivo cerquita, ay, mire, y ella le dije, no, 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 le dije, pues, yo quiero dejarte bien, un camión, un que sea, le dije yo, no te preocupes, me dice, yo te invito, no, 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 ¿qué me vas a invitar?, yo, van a prestarme una feria, le dije, para llevarla en camión, Simón, me dice, ay, saludos a yo, y 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 yo, le quito, porque, ya, ya va a terminar, ¿no?, llegamos allá al bobista, y le dije, ¿qué onda?, ¿me bajo?, no, 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 me van a regañar mis papás, dice, ellos no saben que yo tengo novio, y ya, pues, dije yo, valiendo mar, dije, no, pues, ya se bajó ella, se fue a su casa, y yo llegué a la casa, ¿no?, no, pues, llegué bien agüitado, dije yo, chale, qué plomo, ni un beso, ni nada le dije, y yo, es que escuela, chico, qué malo, dije yo, pues, ya el otro día, ya la andaba cazando ya en la escuela, siempre se compraba unos tostitos, bueno, y dije, marca, unas sabritas con ceviche, otra marca, con ceviche, con ceviche, con ceviche de pura, de pura zanahoria, y un yogur, y eran como 50 pesos, la que no me alcanzaba, está mi feria, hombre, porque sé el primer día que era rigedo, pues, ahí voy, ya estaba como, como un guacho, ahí en el, ahí en el, en el, ¿cómo llaman la tiendita?, pues, ahí estuve como un guacho, ¿qué?, ¿qué pasó?, ah, no, pues, mira, aquí tienes tu, tu cevichito, y tu, y tu, y tu sabrita, pues, y tu yogur, ay, qué bueno eres, y que quién sabe qué, ya le dije, te puedo acompañar en la, en la tarde a tu casa, sí, pero me vas a dejar a la esquina, pues, ya para terminar, pues, fuimos, y me da cosa, porque ya llegué, llegué a ella, a, 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 me vive ella, en la pura esquina, y me dice, ey, no te claves, porque yo no me enamoro tan fácil de nadie, me dijo, ay, güey, y yo, ah, cabrón, le dije yo, no, pues, yo voy a hacer que te enamores de mí, le dije yo, porque tú vas a ser para mí, fíjate lo que estoy diciendo, tú vas a ser para mí, te voy a decir por qué, le dije yo, porque yo te soñé, le dije, y ese sueño me dijo que tú ibas a hacer para mí, para toda la vida, le dije yo, pues se vas a ver, me dijo, un y se fue, y eso tampoco, y hoy, hoy a la fecha, duramos 10 años de novio, entre cortar, ya, ya, ya terminamos, ya volvíamos, y todo ese rollo, y volvimos, después de, de dos años sin, sin andar, nos volvimos a topar al tiempo, y regresamos para casarnos, y ahí tenemos tres hijos, y vamos a cumplir 15 años, primero Dios, este año de, de casados, guau, que nobelón, que nobelón, aplausos, oye, y de pasada, empinó también al Ricky, con el hotel ese, que te recomendó, cuéntame, por favor, mi querido Ricky, si tienes novia, para empezar, lo único que te puedo decir, que el hotel te va a hacer, oye, te me hace que el Jocupicio, no tiene novia, ¿verdad que no? si tengo novia, Blanquita, si tengo novia, eso, eso, cuéntame pues, ¿qué me vas a compartir? mira, te voy a platicar, igual como la conocí, estuvo muy graciosa, pero, de haber sabido, que le debería pedir consejo, a la persona más ploma, no que le hubiera pedido consejo, te lo juro, porque él fue, él fue el que me ayudó, a invitarla a salir, cuando ya, ya quería, ¿no? ahí te vas, o sea que tú también eres medio plomo, pues, igual, igual así, mira, macito, ya sea así, es muy fácil, cuando te gusta una muchacha, creo que eres muy miedoso, porque cuando no te gusta, tanto, tanto, pues, vas como un chucho, y tiras la atarraya, pues, exacto, pero, en esta ocasión, sí me gustó mucho esta muchacha, nosotros estábamos en un video musical, estábamos grabando con Edith Márquez, ok, me obligaste, le mandamos un besote a Edith Márquez, que fue el primer video que grabaste con nosotros, exactamente, no, el primero fue homenaje a un príncipe, no se desvíen, y luego, bueno, o sea, no hay otro pedo, el príncipe fue otra vez, ah, bueno, pues, no me acuerdo, bueno, ahí te va, estábamos nosotros en la parte de arriba, estábamos en un, en un restaurante, muy, muy rico, muy famoso de aquí, de Mazatlán, Sinaloa, este, estamos en la azotea, y ya, yo estaba con mi ropa normal, todavía no llegaba la hora de, de, de cambiarnos, y obviamente, pues, habían contratado modelos, eh, o, actrices, o, no sé, terceros, no, ¿cómo se le puede llamar? Chavita, Chavita, extras, extras, estaban contratando extras, a mi novia, pues, le gusta mucho esa onda del modelaje y todo el rollo, y, pues, una amiga de ella, que es amiga del fotógrafo que estaba consiguiendo a las muchachas, pues, la invitó, y ella dijo, ah, fue, jalo, y, pues, fue a la grabación, ¿no? Ok. No sé cómo fue el arreglo ahí, no sé, ni tengo idea, cómo fue, en qué, cómo tuvo el rollo. Papi, eso no importa, concéntrate, lo importante. No te desvíes, mi amor, no te desvíes. Agarra monte, este hombre. Entonces yo estaba en la parte de arriba, estaba platicando con los plebes, de hecho, estaba platicando con Omar Rodríguez, llamando fuerte abrazo a Omar Rodríguez, que también tuvo mucho que ver, y, entonces, sube, se escuchan unos tacones, ta, 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 no, pero, machi, parecía que lo pisaba de breve, porque yo le dije, a ti te gusta mucho llamar la atención, yo siempre le he dicho a mi novia, le fascina, subía, subió así los tacones, y voy viendo a la muchacha, y dije, inga tu madre, qué muchacha tan bonita, qué muchacha tan bonita, y, y, y Omar me decía, no hombre viejo, qué muchacha tan bonita, si yo tuviera tu edad, no hombre, ya estuviera como un chucho, aprovecha güey, eres el nuevo vocalista de la banda, estás joven, estás morrito güey, tú tírale el rollo a todas las morritas, pero yo, me entró por uno y yo, me salió por el otro, porque yo estaba viendo a la muchacha, la verdad, me gustó demasiado, ok, y ya le dije yo, no, pues sí, Simón, a ver qué rollo, levántate, y háblale, no, no, le dije, y ya, no puedo decir la palabra como me dijo, pero, no seas miedoso, me dijo, no, no güey, no manches güey, levántate, levántate cabrón, y me levantó, levántate, y yo ya sí, ya me paré, es para allá y háblale, y yo, ok, pero qué le digo, pues no sé, tonto, dile hola, dile algo, dile agua, una pizza, un algo, y, y esta muchacha, estaba recargada en un pilar, en el pilar, revisando el celular, no sé qué estaba revisando, yo creo que estaba esperando la hora de la grabación, o algo, y, y ya después, ya yo llego por atrás, y llegué con una rebanada de pizza, y con una botellita de agua, y ya le dije yo, ¿por qué tan sola muchacha? y como que me quise recargar en un pilar, no me alcanzaba el pilar, y, y ella está más alta que yo, pues está grandota, y ya me, me empezamos a platicar, y todo el rollo, me dijo su nombre, le pregunté su nombre, me lo dijo, ya le dije yo mi nombre, y empezamos a sacar cura, porque ella tiene un nombre bastante raro, mi apellido también es bastante raro, y empezó. No me digas el apellido, nomás di el nombre. El nombre, se llama Uma. Ok, muy bonito nombre. Oye, nomás te aviso, que ya nos están correteando aquí, mi reina de Warner, con el tiempo, entonces concreta. yo estaba platicando con ella, de que, oye, cosas, información normal, ¿no? Pendejaras. Vaya, generales, al final ya le dije, oye, me voy a ocupar en, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, pues voy a trabajar. Ah, ok, pero ¿en qué? Ella no sabía que yo era el nuevo vocalista. No, pues voy a trabajar en aquí, en la producción. Yo no dije nada. Al rato ya me chayaneé, me cambié, y como que me volteaba a ver, y yo la volteaba a ver, y ya no volví a hablar nada de conversación con ella, no hablé nada con ella, nada. Pero nomás le tiraba la atarraya, pues. Y ya al final, ya yo le dije a mi amigo, güey, me gustó mucho esta muchacha, este, dame su Instagram para verla, pues porque la neta, andaba muy producida, dije, a lo mejor traía mucho bondo, y ya no, no me voy a fijar cómo está el pelo. Pero es lo natural, pues, no vaya a ser puro engaño, pues. Y ya de eso me dice, no, pues si quieres se la paso. No, 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 no la voy a seguir, le dije, tómale un screenshot a las fotos, y me las manda, le dije, no la voy a seguir. Y ella se dio cuenta, cerró su cuenta, y le dijo, ya me di cuenta que tu amigo, no me va a seguir, y tú le estás tomando fotos, a, a, a mi perfil, y no se dejó, dije, si me quiere hablar, que me siga. Eso chingona. O que me siga ella, dije yo. Ah, cabrón. Y ya después ya le empecé a pedir consejo, yo, güey, me gustó esta morra, y que sabe qué, y pues sigue la güey que tiene, y pasa nada, me dice. Ya la seguí, y me aceptó en caliente, no, no la despistó nada, ni cinco segundos en caliente, le cayó así, y ya la vi, y la dejé de seguir, y ya como los dos días, eh, le mandó un mensaje, pero yo le decía a Giovanni, Giovanni, ¿qué le digo, güey? ¿Qué le digo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Para salir, güey? ¿Pero a dónde? ¿Cómo se le dice a una morrita que quiere salir? Invítale a un café, me dice, invítale a un café, y ya le dije, hola, ¿cómo estás? Te invito a un cafecito, y que sabe qué, y ya, así fue la historia prácticamente, y nos invitó, la primera salida fue en un bar, estábamos pisteando y todo el rollo, y no, hombre, como un chucho me dejé ir, le pegué unos besones, y este tonto, ya pedo, ya borracho, me acuerdo ese día todavía, estábamos cotorreando de un machín, y me dice, ey, ey, cántasela, cántasela, dile pues, dile que él quiere ser su novia, y andaba el cagazón, delante de todo, ay, ay, y ya le dije, este, Uma, no me digas nada, me dice, no me digas nada, ven por favor, por favor, no me digas nada, ella no quería que fuera ese momento, tan especial, o sea, que yo le preguntara eso, en esa borrachera pues, en ese, antrobar, un talón, quería que fuera como más romántico, si ella quería algo más romántico, pues, y ya después me la llevé allá, a lo oscurito, y le dije, oye, sígueme el rollo, no le hagas caso a mi amigo, mi amigo ya está pedo, yo también, no te voy a preguntar nada, discúlpame, le dije, si te estoy haciendo sentir en coma, no, 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 no quiero hablar de nada, me dice, vamos a divertirnos, vamos a bailar, y todo el rollo, hasta ahí, y ya, ¿qué le dijiste? ¿qué le dijiste? le dije que no, te dijo, te dijo, te dijo, y ya le contesté, le dije que no, y se acabó, y ya a los días, ya, ya fue cuando yo me animé a preguntarle, y pues ya, ahorita, eso que no, te fijan, en todas las historias, siempre hay alguien que ayudó, qué padre, ¿no? sí, está muy fregón, oigan, ha sido un verdadero placer platicar con todos, ¿qué le dijiste? ¿qué le dijiste?